Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita te coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensarte al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, 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 colegiala Colegiala no es esta coqueta, colegiala dime que sí Colegiala, 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 colegiala 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 Olegria lá, olegria lá, olegria lá de si esta foqueta, olegria lá de mi mencisi Olegria lá, olegria lá, olegria lá, olegria lá de si esta foqueta, no se guirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!